Es un viento de color negro que recorre tus venas Son los dioses tribales Serás poseído por el ritmo tribal Serás poseído por el ritmo tribal Y puro pinche gay Y puro pinche gay Serás poseído por el ritmo tribal Y puro pinche gay Serás poseído por el ritmo tribal Serás poseído por el ritmo tribal Y puro pinche gay 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 Paseído por el ritmo chunks Y puro pinche gay Y puro pinche gay Hey mi gente, vamos a empezar con la rechera Y puro pinche gay ¿Quién me descollo? Todas las mujeres cachondas a mover el bizcocho Las que están bailando, moviendo el bizcocho Las que están chileando, moviendo el bizcocho Las que están preciando, moviendo el bizcocho Las que están pajando, moviendo el bizcocho Y puro pinche gay Las que están bailando, moviendo el bizcocho Las que están peleando, moviendo el bizcocho Las que están preciando, moviendo el bizcocho Las que están pajando, moviendo el bizcocho Y puro pinche gay Y desamor Y me gustaría aprender a bailar Y sentir el ritmo Y a la tomada Mujer, no mix ¿Quién me descollo? ¿Quién me descollo? ¿Quién me descollo? ¿Quién me descollo? Cuando está, haré nadie más que yo en ti me hablo sobre tu vida Cuando está, haré nadie más que yo en ti me hablo sobre tu vida Cuando está, haré nadie más que yo en ti me hablo sobre tu vida LAMBARA 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 Cuando está, haré nadie más que yo en ti me hablo sobre tu vida Cuando está, haré nadie más que yo en ti me hablo sobre tu vida Y puro pinche